Mucho más rentable, enfermo, pobre y esclavo, que libre, sano y rico. De hecho, nadie quiere tener un... O sea, si tú eres gobernante, tú quieres llevar un rebaño de ovejas, no un rebaño de gatos. Tú te imaginas un rebaño de gatos, cada uno yendo por donde quiere y tal. Entonces...